El gobierno provincial lleva un proyecto ya dos años denominado Apoyo al Desarrollo Comunitario que fue aprobado en las Asambleas Ciudadanas en el 2016 en el Cantón Teixe. Dando cumplimiento al mandato ciudadano, se está ejecutando y se están realizando las entregas a diversas comunidades de acuerdo a las solicitudes. El día de hoy se ha hecho la entrega a seis comunidades. Se ha realizado la entrega de cajas amplificadas, motoguadañas, planchas de zinc, sillas. Todos estos equipos servirán para los eventos culturales, para mingas, para construcción de las casas comunitarias. Se está entregando a la comunidad Sevilla Don Bosco, se está entregando 60 sillas, se está entregando una bocina con todos los kits, que servirá para las convocatorias, para algunos eventos culturales, mingas, eventos que realiza la comunidad. Tenemos a otra comunidad Huarins de Huamboya, se está entregando a motoguadaña, que servirá para las mingas comunitarias. Tenemos a otra comunidad Las Cascadas, también se está entregando una motoguadaña, que igual servirá para las mingas. Me siento contento de trabajar con la comunidad, que me da bastante, me hace falta. Y gracias al gobierno provincial y a ustedes como autoridades, han sido los únicos que a mí estuvo la necesidad de las comunidades y los sectores. Esto es para que nosotros nunca nos ayudemos, y estamos nosotros dispuestos a ayudar en lo que podemos. En primer lugar, extender un agradecimiento a nombre del Centro de Juárez Sevilla, a su equipo técnico, de manera especial al ingeniero Héctor Uvigindia y a su equipo de apoyo, quienes a lo largo de esta travesía nos han venido apoyando en el tema de lo que es concerniente con los apoyos de materiales, como son la silla, como es el equipo de amplificación, y otros seres también que a lo largo de este proceso nos han venido, como quien dice, apoyándonos con este tipo de materiales para el desarrollo del Centro de Juárez Sevilla. ¡Gracias!